¿Cómo estás? Y bueno, lo realmente importante ahora es que se viraliza otro video en el que aparece el mexicano, el mundialista, es del Manchester, es del Everkinson, es del Real Madrid, se negó a firmarle a un seguidor la bandera de México y después la arroja al suelo. Vamos a ver. ¿En serio? Siempre va a ser el pinte de hoy. Nadie mete goles con la cara como tú, viejo. Mira, no. No, mames, qué suerte. Mira, la cara de Jaime, la cara de Jaime. Jaime, yo sé que estás impactado, pero también. Pero creo que hay razón, ¿eh? A ver, a ver, dinos por qué. Porque la Secretaría de Gobernación existe un reglamento de los símbolos patrios. Sí, es correcto. Y de la bandera. Así es. Y no podemos hacer, bueno, pero tampoco la debe de tirar. Sí. O sea, lo medio cumplió a medias, o sea, se ve que él está molesto cuando le pone la bandera y se la piden firmar y él dice, esta no. Es como un reflejo, ¿no? De hecho, se ve, ¿no? Si se ve en los labios ahí un poquito, como que dice esto no, esto no. Ah, caray, pues no le leí los labios. Mira, 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 dice ahí, dice ahí. Algo dice, pero no podemos decir qué. Hay una ley de escudo. Exactamente. Eso me lo enseñaste. No te acuerdas, me lo enseñaste cuando empezamos el telediario acá. La ley de escudo, bandera. Exacto. Hipno nacionales, ¿no? Y ahí, este, quizá él se resistió ahí a grafitear, que es una firma, a final de cuentas, el símbolo patrio. Exacto. Y se contempla en la ley multas de tres mil pesos hasta cuatro años de cárcel. Pues claro, ¿no recuerdas que hemos visto en estos lugares cuando alguien, pues, se pone nervioso y se equivoca en la letra del libro nacional? Que incluso también han implorado o han dicho, oigan, es que se le tiene que multar porque cambió el tono, cambió el ritmo, cambió la letra. No, bueno, eso es gravísimo, ¿no? Ajá, pero bueno, ha sucedido. Sí. Bueno, ahí queda esta imagen, su razón estuvo chichadito, habría que tomar en cuenta algo. El partido fue en Estados Unidos. Eso también. ¿Aplica, no aplica? Pues sí, porque el símbolo patrio es... Él lo hace en un sentido de respeto. De todas formas, la imagen no lo deja bien. Pues hoy no están dejando a mi chicharito. De verdad, ya lleva dos días, de tres días de la semana, dos en redes sociales. Ya va, ya le cambiamos para que no digan que le cargamos la mano.